Parada Técnica Buenas, buenas gente de Parada Técnica, bueno... Nos estamos dirigiendo a la muestra del Ejército Nacional Argentino. Hoy cumpleaños. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si podemos subir a barrales. Espero que les haya gustado el video. Esto fue todo. Les quiero sus preguntas, sus comentarios y hacer hasta otra parada técnica. Gracias por ver el video.